No se le ha renovado el contrato a Javier Burray y existe un equipo de la capital que quiere comprarlo Amigos si esta información te llega a gustar me apoyas con tu gran like y te puedes suscribir a este gran canal Así que sin más amigos como ya han escuchado en el inicio de este vídeo Javier Burray un poco molesto ya que no ha continuado con su renovación en Barcelona Y actualmente existe una propuesta en firme de un equipo de la capital Y este sería Independiente del Valle Independiente del Valle habría hecho una oferta por el futbolista por el arquero de Barcelona Y prácticamente corre en riesgo su permanencia en Barcelona Tal como vimos el día de ayer Tito Valencia ya se despidió de Barcelona Lo mismo sucedió con el jugador Cristian Penilla Dos grandes futbolistas que dejan Barcelona Sporting Club Y otro jugador que se estará retirando del fútbol profesional el 28 de enero en la noche amarilla Será Matías Soyola Matías Soyola deja el fútbol profesional y se estará retirando en la noche amarilla Otra información amigos aparte de esta que ha sido grande Sigue hablando sobre la posibilidad de que Fernando Gaivor termine firmando por Barcelona Sporting Club Para las próximas temporadas Actualmente el jugador ya fue descartado por el club Sporting Melek No está dentro de las pretensiones del director técnico Y Barcelona hoy por hoy no cierra la puerta para que el futbolista termine llegando Para esta nueva temporada y sin duda las pretensiones económicas que tiene hoy Fernando Gaivor Son las que alejan al jugador de que termine llegando a uno de los dos equipos del astillero En estos momentos en el caso de Melek incluso pidieron que se rebajara un 50% para que pueda ser parte de la institución Seguido de esto 8 cupos de extranjeros totalmente anunciados el día de ayer por votación Por mayoría se aceptaron que 8 cupos o 8 extranjeros no nacionalizados terminen llegando a cada uno de los equipos del fútbol ecuatoriano Obviamente ya queda en consideración de cada uno de los equipos Barcelona estará retornando después de las fiestas el 3 de enero Tendrán otra pequeña pretemporada en ese laxo de esa semana A partir del 11 de enero hasta el 26 estarían viajando a Miami Donde básicamente en Estados Unidos continuarán con dicha pretemporada Tres partidos amistosos se tienen ya pactados El primero va a ser el 18, el segundo va a ser el 21, el tercero va a ser el 25 Y por cierto retornarían a partir del 26 para jugar la noche amarilla el sábado 28 de enero Donde se estaría despidiendo Matías Soyola del fútbol profesional Otra noticia, otro futbolista del cual se está hablando es el caso de Fernando León Que terminará siendo jugador del club Sport ML O al menos eso se sabe en cuanto a las negociaciones Que van ya en buen camino para poder anunciar al jugador El caso de Cristian el Titi Ortiz del cual se ha mencionado mucho En las últimas semanas, en los últimos días De que pueda estar llegando a Barcelona ya con esto de haber aperturado Dos cupos más de extranjero La llegada del futbolista Barcelona Sporting Club cada vez es más cercana De antemano se ha mencionado que se estará anunciando un jugador en esta semana Y se estará anunciando otro jugador, es decir el segundo refuerzo Antes de que termine este año Así que antes del 31 tendremos información al menos de uno O dos futbolistas que reforzarían Barcelona Sporting Club Otra noticia muy importante es aquella noticia De que Gol TV va a tratar de gestionar un partido amistoso O un conjunto de partidos amistosos Donde los equipos invitados serían Liga de Quito Barcelona Sporting Club El club Sport Emelec y también Sociedad Deportiva Aucas El horario de inicio, la fecha de inicio por confirmarse Ya que hay algunos de estos equipos invitados Que aún no han confirmado su participación Esto es el caso de Barcelona Sporting Club Que tendrá que gestionar un espacio para poder formar parte De dicho partido amistoso Que de momento no se sabe Cuál será el rival con el cual arrancará Este pequeño o mini torneo A gestionar Gol TV Y bueno amigos sin más nos vemos en la próxima Excelente día para todos Chao 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 Chao